Cada 22 de marzo se realiza la celebración del Día Mundial del Agua. El agua es un recurso hídrico que nos ayuda a la supervivencia a tanto los seres humanos como a las plantas y a los animales. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. El control sobre las aguas es global y el hombre desempeña un papel importante en el ciclo hidrológico. El consumo del agua aumenta, la población crece y, en consecuencia, el porcentaje de apropiación del agua se eleva. La cantidad de agua para los diferentes usos está empezando a escasear. A mediados del presente siglo, aproximadamente 60 países sufrirían escasez de agua, en el peor de los casos, y en el mejor serían 48 de estos. En un planeta donde la falta de agua afecta a 4 de cada 10 personas, el desarrollo sostenible se vuelve imposible. Como comunidad, queremos obtener un desarrollo que nos permita afrontar los problemas de las nuevas generaciones. De la década del 60, 70, 80 en adelante, la explosión demográfica que hemos tenido como país ha permitido que las obras civiles aumenten, por lo cual materiales como el cemento y el hierro, que carecen de filtración de agua, permanezcan en la tierra, interrumpiendo el ciclo del agua, permitiendo que ésta se estanque y se generen inundaciones. Para contribuir se puede generar arquitectura sostenible. En este caso se puede optimizar los recursos naturales, minimizar el impacto ambiental en las construcciones o edificaciones. Como futuros ingenieros civiles queremos fomentar las áreas verdes, también las estaciones de captación, imitando a los países del primer mundo. Por ejemplo, en Alemania existe una ley pública que permite un mínimo de 50.000 estaciones como mínimo de captación de las aguas lluvias para evitar un desperdicio y evitar que el ciclo hidrológico de éste se interrumpa. Otra forma sería darle tratamiento a las aguas residuales. Con este fin se pretende reutilizar el agua que consumimos para la vegetación y así contribuir al sistema hídrico. Debemos de cuidar nuestros recursos hídricos, que son la fuente principal de vida de nuestro planeta. Si no cuidamos este valioso recurso, ¿qué le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones? Debemos de cuidar nuestros ríos, lagos, manantiales, que son la fuente de vida de nuestras especies y también de nosotros, los seres humanos. Desde nuestros hogares podemos realizar acciones como cerrar el grifo. En dado caso lo utilicemos para lavar trastes, para cepillarnos los dientes o realizar actividades que requieran de él. Otra de las acciones a considerar también puede ser regar el césped ya sea en la mañana o en la noche, esto para evitar mayores niveles de evaporación. Súmate tú también a cuidar de este valioso recurso hídrico.